Si ustedes la vean, cuando está la presentación, se ve principalmente la presentación y los demás en el cuadrito chiquito. Ah, perfecto, si me vean a mí, el cuadrito chiquito es lo que yo quiero, que también, porque... Oye, Juan Carlos, para cierre la presentación, ¿no? Sí, yo creo que es necesario que hagamos, pues, leer en atención a la doctora Fierro, leer su currículum, que obviamente es impresionante y le agradecemos mucho el que tenga atención de estar con nosotros hoy. Yo creo que me gustaría, bueno, me acaban de enviar el currículum de la doctora Fierro, creo que es meritorio que lo mencionemos antes de que ella comience con su charla, si están de acuerdo. Sí, claro, sí. Sí, bueno, voy a dar lectura al currículum de la doctora Fierro. Bueno, la doctora Julieta Fierro, Julieta Norma Fierro-Gotsman, es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias de la misma. Ocupa la silla número 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel. El área de trabajo de Julieta Fierro ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes se refirieron al Sistema Solar. La intensa educación, le interesa la educación, escribe para el correo del maestro. Fue presidente de la Comisión 46 dedicada a la enseñanza de la astronomía en la Unión Astronómica Internacional y presidenta de la Academia Mexicana de Profesores en Ciencias Naturales. 14 de sus libros forman parte de las bibliotecas de aula. La labor más destacada de Julieta Fierro es en divulgación de la ciencia. Ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones diversas. Participa en programas de radio y televisión. Ha dictado centenares de conferencias en 40 países. La investigadora mexicana fue directora general de divulgación de la ciencia de la UNAM y miembro de la mesa directiva de la Sociedad Astronómica del Pacífico, así como presidenta de la Sociedad Mexicana de Museos de Ciencia. Julieta Fierro ha recibido numerosos premios, como el de divulgación de la ciencia de la Academia de Ciencias del Tercer, el primer, el premio Kalinga de la UNESCO en París, la medalla de oro Primo Robis del Centro de Astrofísica Teórica de Triste, el premio Cumple Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico y ser ícono de la leyenda de América. Destacan las medallas al mérito ciudadano de la Asamblea de Representantes, la Benito Juárez, la OMSICUATL, así como la Sociedad Astronómica Mexicana. Varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y cinco escuelas llevan el nombre de Julieta Fierro. Doctora, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Quienes hemos tenido oportunidad de conocer anteriormente, sabemos todo el currículum que hay, que aquí no se menciona, el cual estamos muy orgullosos de que usted esté con nosotros y que sea además también mexicana. Con ustedes la doctora Julita Fierro. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Además, me encanta tu decorado. No creas que me pasó desapercibido. Muchas gracias por ganar, 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 ganar esta velada. No, se lo merece la doctora. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Julieta Fierro. Soy investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, como ya se mencionó. Ahí está mi correo. Es fácil, es julieta.unam.mx y ahí está mi página, una lata, porque es la dirección, pero pues los organizadores seguramente se las pueden dar si quieren consultarla. Ahí hay un libro de la economía para niños, chicos, para adultos, hay capturas de ciencia, hay un curso muy elemental de la economía general. Así es que si algún tema de los que no han tratado les interesa, aunque sé que ustedes mismos se autoeducan, que bueno, pues ahí lo pueden encontrar. La próxima, por favor. Pues lo más importante de todo es darles las gracias por la invitación. No se brincó una. Ahí está. Muchísimas gracias por la invitación. Como saben, es un honor estar con ustedes. Me agrada mucho que hagan estos eventos para mirar al cielo. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, pues yo les voy a hablar de los nuevos mundos. Y bueno, partimos de la base que todos son esferas, como la Tierra. Y el motivo por el cual se piensa esto es que cualquier objeto celeste que tenga suficiente gravedad, pues es estérico. Y es estérico porque la gravedad es una fuerza central. Jala todo hacia el centro. Y pueden besar muñequitas si se quieren salir de mi pelota. Y se salen y se caen porque las vidas las sostienen. Pues igual es la gravedad. Jala todo hacia el centro. Y por eso suponemos que estos mundos con estéticos. ¿La que sigue, por favor? Y se han descubierto en los últimos tiempos más de 4.000 planetas extrasolares. Y pues es muy interesante que se haya podido encontrar esto. Justo el siglo pasado, cuando ustedes fundaron su sociedad, todavía no se conocían planetas extrasolares. Teníamos la idea de que tenía que haber estrellas con todo el mundo, pero no se habían encontrado. Y así es que pues ha sido una gran proeza de la humanidad este descubrimiento. La que sigue, por favor. Cuando miramos el cielo, y ustedes son expertos, no les tengo que platicar qué constelación es esta. Pero, y conocen ustedes muy bien la constelación, la nebulosa de Orión que está ahí. Y fíjense que, la que sigue, por favor. Con el telescopio espacial se observó esta región. Y fue una ventaja, les voy a decir, porque este telescopio cuando se puso en el espacio, se construyó para ver a los objetos más distantes del universo. Se trataba de observar las galaxias a diferentes distancias, sobre todo las más lejanas, y poder ver su evolución, porque como saben, la luz de las galaxias tarda cierto tiempo en llegar. Entre más lejos están, más tiempo. Y bueno, pues la idea era que fuera un telescopio para la cosmología. Pero seguramente saben que, pues por dificultades con su lanzamiento, estuvo agarrado mucho tiempo. Y ya para cuando se colocó en órbita, llegó en muy malas condiciones. Una computadora no servía, los paneles solares estaban en mal estado, pero sobre todo era miope, era como yo. Que si me quito los lentes, los veo a ustedes todos borrosos. Y por eso necesito lentes para corregir. Pues estaba miope. Y lo que yo sí puedo ver son las cosas que están de cerca. Si me acerco así, pues ya veo a Jesús muy seriecito, y a Felipe mirando la pantalla con mucho cuidado. Pero tengo que estar muy cerca. Bueno, pues eso le pasó al telescopio espacial, y tuvo que observar a los objetos más cercanos, para poderlos ver con nitidez. Y en la que sigue, se ve la nebulosa de Orión, ya de cerca. Esta es una imagen reciente, ya que fueron los astronautas y repararon el telescopio espacial. Se cambiaron los paneles, las adaptadoras, le pusieron lentes, ya para poder enfocar. Aquí sigue, por favor. No vio a la nebulosa originalmente tan bonita. Pero descubrieron estos objetos que son cunas de formación estelar. Ya se ha descubierto un objeto similar, se llama Beta Pictoris. Pero en Orión se descubrieron muchísimos sistemas solares en formación. Y en este momento, pues se pensó que sí podía haber planetas extrasolares. La que sigue, por favor. Esta es una imagen mucho más reciente. Esta la tomó Alma, que es una red de radiotelescopios que está en Chile. Y justamente se ve un disco donde el gas se está agregando para formar un sistema planetario. Ustedes me dirían, bueno, pero no nos dijo que todos los objetos celestes eran redondos. Pues sí, pero por ejemplo aquí tengo una telita. Pues si yo doy vueltas, pues la telita se aplana. Así es que un objeto gaseoso, como una nube de formación estelar, si está girando, pues se aplana. Aquí lo estamos viendo por arriba. Y se ve cómo se está agregando el gas alrededor de la estrella que está opacada. Y además es una, son emisión de radio, pero bueno. En la parte del centro es donde está la estrella. Y se ve cómo ya se está agregando el gas para formar planetas. La que sigue, por favor. En otras palabras, cuando hay una nube de gas y de polvo, si tiene suficiente densidad y hay algo que la comprima, se puede iniciar la formación de una estrella y hay gas que queda girando alrededor y ahí se agregan los planetas. Incluso el nuevo telescopio, este Gaia, se dio cuenta que nuestra galaxia tiene muchos galaxias satélites, pero la galaxia de Sagitario ha cruzado varias veces, al menos tres veces, a nuestra galaxia. Y cuando atravesó nuestra galaxia hace cinco mil millones de años, comprimió la nube de gas de donde se formó el Sistema Solar. Porque ella, esa galaxia Sagitario era rica en gas. Los gases de Sagitario produjeron una onda de choque que comprimió la nube gracias a la cual se formó el Sistema Solar. Ahorita ya esa galaxia volvió a estar ahorita en contacto con nuestra galaxia y esta, pues, parte de sus estrellas van a integrarse a nuestra galaxia. Pero el punto es que si así se formó el Sistema Solar, pues, es probable que así se hayan formado otros sistemas planetarios. La que sigue, por favor. Así es que lo que se descubrió primero no fueron exoplanetas, sino cunas donde están formando planetas nuevos. La que sigue. Es decir, en resumen, pensamos que todas las estrellas se forman más o menos igual. Tenemos una nube de gas y de polvo en el centro, se forma la estrella con el gas circundante, se agrega la materia y se forman los sistemas planetarios. La que sigue. Bueno, y se pueden formar sistemas de muchos estilos. se han descubierto, por ejemplo, sistemas dobles y múltiples donde se están formando estrellas. Incluso se piensa que nuestro Sistema Solar empezó con 12, con 12 estrellas en el centro y finalmente una fue expulsada y se quedó solamente una estrella. Me pregunta alguien que si el gas que sobra se dispersa. efectivamente tiene razón la persona que hizo la pregunta. Se forma el estrellas en el centro o va a esas estrellas con las sustancias que quedan girando se forman los planetas y después se dispersa el resto del gas. La que sigue, por favor. Bueno, pues ahora queremos hablar de los planetas. La que sigue. Bueno, pues ya ahora finalmente se han descubierto muchísimos planetas. Por ejemplo, la estrella Cervantes pues tiene a Dulcinea, a Rocinante, a Quijote, a Sancho que tiene anillos pero además dos de estos mundos tienen agua lo cual es una maravilla porque como imaginarán si pensamos en agua pues pensamos en la posibilidad de vida extraterrestre lo cual pues siempre es muy emocionante la que sigue. Bueno, ¿qué razón hay para pensar que se expulsó otra estrella del sistema solar? Fíjate que me hace la pregunta una persona se piensa que esto sucedió porque si no no habría suficiente materia para formar a los planetas. Se necesitaba una masa muy grande para mantener a la nube del sistema solar muy en particular la nube de Horto. El sistema solar como sabes está el Sol los ocho planetas después un anillo el cinturón de Kuiper y después hay una nube de cometas alrededor. Se piensa que si no hubiese habido dos estrellas en el centro no hubiera suficiente masa para capturar esta nube de cometas. Esta es una investigación reciente y yo hasta hace poquito tampoco lo sabía. Muy bien pues vamos a ver que sigue. Bueno entonces ¿cómo se descubren los planetas extrasolores? Bueno aquí tengo una tablita de madera y le voy a poner ahorita me hago para atrás para que me vean le voy a poner este pisa papeles que se cae ¿verdad? porque porque pesa. Entonces si suponemos que estos hilos son la fuerza de gravedad yo me voy lejos voy a encender la luz y me di cuenta y cuando fui lejos antes no me vi entonces me voy lejos de aquí con mi tablita ¿y qué tal si le doy vuelta? Pues si le doy vuelta pues el pisa papel no se cayó ¿verdad? porque estaba girando es decir la luna por ejemplo déjenme apagar la luz para que no se echa ahora es curioso que todos estemos en nuestras casas ¿no? yo he visitado más casas en esta pandemia que en toda toda mi vida están en su casa bueno entonces el pisa papeles no se cayó porque estaba dando vueltas igual es que si ponemos agua en una cubeta y le damos vuelta pues el agua no se cae es decir el giro compensa la fuerza de gravedad la luna no se cae a la tierra porque está dando vueltas y los planetas no se caen al sol porque están dando vueltas y justamente esto permite mantener unidos a los sistemas planetarios la que sigue y bueno pues entonces si tenemos una estrella con un planeta giran uno en torno del otro ¿y cómo es este giro? bueno pues aquí tengo unos estambres y un palito que voy a poner aquí y tengo dos pelotitas de plastilina ¿y cómo gira una pelotita en torno de la otra? vamos a suponer que son dos estrellas iguales o dos planetas iguales ahí así ¿verdad? entonces ¡uy! voy a hacer un poquito más para atrás y a mí que me ven perfectamente que bueno gracias por quien está pasando las diapositivas lo está haciendo francamente bien entonces vean cómo giran uno en torno del otro ¿verdad? giran en torno de lo que se llama el centro de más ahora ¿qué tal si en lugar de tener dos estrellas iguales o dos mundos iguales cuales quieres que estos sean tengo uno más grande que el otro más masivo entonces tengo que acercar mi cordón más al objeto más masivo y ahora giran más cerca del objeto más masivo es decir cambió el lugar del centro de más así es que viendo cómo gira una estrella en torno de otra yo puedo saber cuánta materia tiene si giran una alrededor del otro por el centro sé que tienen la misma masa pero si una gira en torno del otro más cerca de la estrella pues tiene menos masa y si es un planeta pues con más razón y lo mismo pasa con el sol el sol también está girando alrededor del centro de masa del sistema solar lo que pasa es que es tan masivo que el centro de masa está adentro del sol pero fíjense que esto además tiene una cosa fabulosa como ven cuando gira una pelota en torno de la otra pues se eclipsan o sea uno pasa delante de la otra y se tapa y qué tal si este planetita tuviera anillos su anillo queda un poco grande aquí está el anillo pues con más razón se van a eclipsar cuando pasen uno delante del otro ya se cayeron pero bueno se dieron la entonces ahora sí la entonces pues la que sigue por favor entonces si vemos a dos estrellas si vemos una estrella solitaria primero bueno voy a poner la luz y pues si yo fuera una estrella solitaria pues iría por la vida tranquilamente en línea recta ¿verdad? pero si se me atraviesa un compañero por ejemplo Carlos este ya está mirándome pues entonces yo me vería atraída si el compañero ahora estuviéramos bailando pues con más razón así es que ahora sí la imagen por favor entonces una estrella solitaria podría tener una trayectoria con una línea recta en cambio si tuviera una compañera pues se iría acercando y alejando a la compañera porque esta la jalaría hacia arriba y hacia abajo y justamente eso es lo que se observó no se pueden ver los planetas extrasolares son demasiado pequeñitos aunque viviéramos en próxima Centauri como saben la estrella más cercana con nuestro telescopio más grande no podríamos ver a la Tierra porque es tan pequeña y refleja tan poquita luz del sol que no la podríamos ver pero así es que los planetas los descubrimos de manera indirecta viendo cómo sus estrellas oscilan y esto lo descubrieron dos chavos suizos se les ocurrió que esto lo podían analizar usar unas computadoras para descubrirlo yo me acuerdo que estábamos en la Unión Astronómica Internacional y pidieron dar una conferencia así en un auditorio chiquito y casi nadie fue pero al día siguiente en el periódico que cada día se publica en la Unión salió en primera plana y les pidieron que volvieran a dar su plática y la dieron en un auditorio más grande y al día siguiente volvieron a dar otra conferencia ya en el auditorio principal porque eran los primeros que habían descubierto esos planetas y lo hicieron con un telescopio que ya se iba a descontinuar en el PICTU y mi día en Francia ya este telescopio ya no sirve para nada y vean descubrir los primeros planetas la que sigue por favor bueno entonces las estrellas sin compañeros en la recta en cambio las que si tienen compañeros pues van oscilando la que sigue bueno y gracias a esto pues la curiosidad humana como saben no tiene límites se construye el telescopio Kepler justamente para ver los tránsitos es decir para observar como una estrella pasa delante de la otra y viendo cuánto tiempo tarda en tapar a la estrella como se muestra en la próxima imagen podemos saber su diámetro también el diámetro de la estrella por supuesto y si tiene atmósfera pues conforme va sucediendo esta ocultación pues podemos ver las cualidades de la atmósfera la que sigue por favor así es que bueno pues ahora se han medido miles de estrellas de esta manera y se conocen sus propiedades incluso como se muestra en la próxima imagen si tienen anillos porque pues el tránsito del exoplaneta delante de su estrella pues absorbe más luz la que sigue por favor y bueno se ha descubierto un saturno que es 200 veces más grande que el nuestro se imagina si un saturno fuera de este tamaño sería así gigantísimo es una cosa increíble la que sigue por favor bueno como saben ustedes la ciencia pues no es la verdad o sea en ciencia no hay de la absoluta a ver si yo les digo que ese es un capullito de Aleli lo que está en la imagen no sé capullito de Aleli bueno pues podemos pensar que no es muy listo porque no sabe que lo se utiliza para seducir a las chavas verdad pero si yo les enseño rápido este objeto y les digo a ver que es pues tampoco sabrían tampoco aquí lo tengo que este para que sirve que está hecho a que huele pues ni idea verdad porque estamos limitados en nuestros sentidos así que la verdad no existe son los remedios mágicos para quitarse para vuelve a la vida ahora que estamos en épocas de pandemia aquí vienen las instrucciones preparación limpia bien limpiecito el puerquecito quítese todas las penas y el dolor en fin aquí están los remedios mágicos bueno pues no hubieran podido saber que y lo mismo ser una astronomía nos acercamos y tenemos más conocimiento pero así la verdad no existe y eso es lo suave porque ustedes su sociedad siempre va a tener de que platicar porque siempre va a haber errores en la ciencia siempre equivocaciones siempre nuevos descubrimientos así es que va a ser un placer inacabable su sociedad a que siga por favor bueno como saben en México hay un sitio espléndido en San Pedro Mártir en Baja California donde hay cielos oscuros porque no hay luces en la vecindad y ya se aprobó la ley del cielo lo cual obliga a que todas las luminarias tengan reflectores para que la luz apunte al suelo donde van las personas y no ilumine al cielo y además hay muchas noches despejadas al año es un sitio muy alto increíble de un lado se ve cuando está muy despejado el océano pacífico y del otro lado se ve el mar de Cortés es una cosa extraordinaria la que sigue por favor ay gracias por apuntar el sitio del observatorio y ahí se está colocando un telescopio robotizado que se llama Saint-Él-Cupéry en honor del bueno del autor del principito la que sigue por favor y este telescopio es justamente para descubrir planetas exasolares es desde México lo cual es una maravilla es un telescopio robotizado y tiene la ventaja que está hecho para analizar las estrellas enanas rojas la que sigue por favor las sedes enanas rojas ay no sé por qué puse esta imagen pero bueno por eso es un un planeta que está solar que es del tamaño de Urano que está por chocar con su estrella pero bueno las sedes más cercanas son las sedes enanas rojas son las más abundantes y como saben ustedes viven más que el sol es decir si hubiera un planeta ahí con agua similar a la tierra pues tendría más tiempo en desarrollar una civilización que la nuestra porque esas estrellas las enanas rojas viven miles de veces más que el sol y por eso son tan importantes el problema con las enanas rojas es que su actividad es mucho más alta tienen más erupciones más prominencias así es que estos planetas tendrían que tener campos magnéticos al menos tan intensos como el de la tierra que tiene esta coraza magnética impide que el viento solar incida directamente en la superficie de la tierra como saben ese va a ser un problema para las misiones que vayan a la luna y sobre todo a Marte porque este viento solar va a incidir directamente sobre sus superficies porque no tienen campos magnéticos así poderosos como el de la tierra en Marte hay campos magnéticos puntuales porque el núcleo se desintegró y tiene como muchos campos magnéticos por todos lados pero no suficientes para frenar este viento solar así es que lo que se está buscando son estrellas enanas rojas con planetas con agua pero que a la vez tengan campos magnéticos intensos la que sigue bueno como saben ustedes como sabemos lo que sabemos pues por los espectros estaba yo lavando los trastes y ahora con la pandemia se me juntan una cantidad de trastes es como la pandemia de ustedes en mi casa de verdad que la verdad estoy muy agotada de tanto que hacer si no estaba yo habituada que horror bueno ya saben la intimidad pero tuve la ventaja de que se hizo esa gama de colores solar en jabón creo que es acción no sé la marca que es pero bueno saqué una foto entonces como saben ustedes bueno pues sabemos conocemos lo que están hechos los astos viendo sus espectros verdad aquí tengo un disco compacto no puedo ver el espectro de mi lámpara que horror bueno a ver si esta lamparita si logro poner un espectro ahí medio se ve el espectro de la lamparita entonces cada fuente de luz como saben tiene un espectro diferente una gama de colores diferentes ya sea la lámpara o el sol sabía mejor el detergente la que sigue por favor entonces bueno cada elemento químico tiene un espectro diferente así es que viendo la la calidad de la luz que emiten los astos podemos conocer sus propiedades podemos saber su temperatura su densidad su composición química y de esta manera pues conocer de que están hechos la que sigue por favor y precisamente pues bueno aquí hay un espectro de una nebulosa planetaria pero a lo que voy es que cuando pasa un planeta con atmósfera delante de su estrella absorbe parte de la luz de la estrella y si hay agua pues absorbe la luz correspondiente a las moléculas del agua y por eso podemos descubrir si tiene atmósfera o no con agua la que sigue ay ya no sé por qué puse esto la que sigue por favor bueno hay unos exoplanetas increíbles hay unos que se llaman de dulce de algodón porque son hundos del tamaño de Júpiter y de Saturno pero sus densidades son bajísimas y no se saben ni de qué están hechos ni nada y son así esos colores increíbles bueno siempre están ya saben de truquear las fotos astronómicas para realzar los colores pero imagínense qué maravillos hundos rositas y amarillos y azules y mucho más grandes que la Tierra y que Neptuno la que sigue por favor bueno como como saben no es suficiente tener un planeta bueno para que haya un planeta se necesita un planeta con agua líquida se necesita que esté a cierta distancia de su estrella no se está buscando vida extraterrestre en mundos cercanos a las estrellas gigantes azules que son las más grandes que todas que podían tener multitud de planetas porque viven muy poco tiempo viven un millón de años o varios millones de años y al menos para que se desarrollara la vida en la Tierra la vida moderna para que hubiera tecnología pues tienen que pasar cinco mil millones de años y esas estrellas no viven tanto en cambio en las estrellas similares al sol si se podían desarrollar civilizaciones y ahí se marca la zona habitable es decir los lugares donde tendría que estar un planeta para albergar vida y bueno pues en las estrellas más pequeñitas la zona habitable está más cerca de la estrella y esto tiene pues la desventaja de de perdón eso tiene la desventaja del campo magnético Rob pregunta que cómo llega el agua a los planetas llega por los cometas cuando se hizo si usted regresa por favor dos imágenes cuando se hizo la Tierra y cualquier planeta ya me acordé porque puse esta y se forman por agregamiento es decir está las rocas bueno está la nube alrededor de la estrella recién nacida está está se van aglomerando los gases forman rocas las rocas se fusionan y finalmente se hacen los mundos como la fuerza de gravedad que cuando se agregan los mundos se calientan yo suelto este dispositivo este de la tablita y pasa entre mis dedos cuando cae pues mis dedos se calientan porque la fuerza de gravedad se transforma en energía en energía calórica así es que cuando se forman los exoplanetas al principio están fundidos y para encontrar nuevos mundos ahora se están buscando en radiación ultravioleta perdón radiación infrarroja es decir calor este tipo de mundos recién nacidos porque están agregando material y efectivamente lo que pregunta Rob es muy importante porque si los planetas recién nacidos como la Tierra están tan calientes pues se evaporan todos los gases incluidos el agua entonces ¿cómo llegó el agua? bueno la idea es que llegada de los cometas justamente antes la densidad de cometas que caían sobre la Tierra era tan alta que pudieron formar los mares lo mismo en Venus aunque ya sus mares están todos evaporados y son nubes en Venus en cambio en Marte pues también se evaporaron pero se perdió se perdieron porque la densidad bueno la gravedad superficial de Marte es tan baja y siguen cayendo cometas por ejemplo cuando caen los pedacitos de cometa en la luna y si caen de lado noche pues se quedan enterrados y cuando se hace de día se evaporan y producen unos como mini géiseres en la luna de vapor de agua y de amoníaco y de hielo seco y el agua que hay en la luna donde quieren ya los astronautas está en los cráteres el polo sur donde nunca llega la luz del sol o sea es el cráter y cae ahí un cometa y se queda enterrado y bueno pues ahí como no da la luz del sol nunca por los bordes del cráter pues ahí hay agua y esa es la gran discusión ahorita porque cuando vayan las primeras misiones a la luna pues quieren aprovechar esa agua pero no hay un reglamento internacional de saber de quién es esa agua al principio cuando los primeros astronautas en la UNESCO perdón en la ONU se decidió que todos los astros pertenecen a la humanidad lo cual me parece un desfiguro porque qué tal si hay otros habitantes en el universo y qué van a opinar de nosotros que nos sentimos los dueños de todos los astros pero ahora no hay reglamento para esto hay un grupo de personas que piensan que el agua de la luna o esta agua congelada es como las aguas internacionales es de todos las aguas internacionales pero si uno pesca ahí el agua es perdón los peces son de quién se queda con los peces así es que ahorita por eso hay esta rebatinga y están tantas naciones tratando de mandar personas y naves a la luna para apoderarse de esa y por eso están los hindúes los israelíes los europeos los norteamericanos los japoneses los chinos todos planeando mandar misiones a la luna por cierto si tienen jóvenes que se quieren dedicar a esto de la luna recuerden que SpaceX y la NASA tienen este convenio y están contratando a jóvenes de todas las disciplinas diseñadores de ropa chefs para para producir alimentos que puedan tener los astronautas si van a la luna por supuesto médicos ingenieros espaciales bueno en fin de todas las disciplinas están reclutando jóvenes talentos de todo el mundo por cierto ya lograron crecer rábanos con tierra lunar bueno tomaron de los polvos lunares las reprodujeron y al menos van a poder comer rábanos nuestros astronautas ahí bueno la que sigue muy bien entonces bueno pues se están buscando planetas en las zonas habitables y TRAPPIST es uno de los muchos ejemplos de estrellas que tienen varios planetas en la zona habitable la que sigue hay una pregunta bueno y bueno como les decía yo hay de todo tipo de planetas con dos soles con tres soles en fin la que sigue y como como decía yo antes el agua llegó con los cometas la tierra y no solo el agua sino los impactos produjeron energía y tal vez eso pues es lo que llegó a la formación de vida ya me tardé 43 minutos yo creo que ya me tengo que callar para pasar a las preguntas si las tienen si no pues me sigo con mi rollo bueno sí doctora sigue adelante sigue adelante bueno gracias bueno ya saltó muy poquito lo que estamos buscando pues vida extraterrestre ¿cómo surgió la vida en la tierra? pues las teorías modernas la que sigue por favor sugieren que fue gradual que se han estudiado mucho los extremófilos es decir estos seres estos microorganismos que crecen en condiciones extremas por ejemplo en las en las pozas termales donde el agua está casi 100 grados hay hay ciertos tipos de vida y se piensa que ahí se originó la vida porque es donde la densidad de nutrientes es muy alta y la temperatura es muy alta y una vez que se forma ahí la lluvia arrastró a esos primeros organismos que no eran ni siquiera células por las laderas de las montañas y se formaron charcos donde nuevamente hubo gran densidad de sustancias pero más agua y menos compuestos azúcar y siguió la evolución de la vida y después se movió más hasta las laderas de los ríos poco profundos donde nuevamente hubo otro brote de células que se agregaron hasta formar a los primeros organismos y eso es lo que se está buscando en México se está buscando en las cavernas de Chiapas donde cambian condiciones extremas de oscuridad donde hay microorganismos que viven en condiciones muy difíciles sin luz de sol en pozas ricas en azufre la que sigue por favor y bueno que se piensa que en esta cantidad de mundos pues debe haber una diversidad inmensa si puede poner todas las personas su micrófono en mute para que no interrumpa la conversación de la doctora si a menos que tengan una pregunta también se está buscando extremófilos en el pico de Orizaba y Rafael Navarro está haciendo eso resulta que el bosque más elevado del mundo está en el pico de Orizaba y es lo que está investigando son los microorganismos que están justo cuando empiezan los hielos eternos y hay microorganismos unicelulares que viven ahí y ese tipo de vida es la que se piensa que puede existir en sitios como Marte o tal vez en las lunas de Júpiter de Saturno en Europa y en en Célado así es que pues por eso es tan importante lo que hace Rafael Navarro estudiar estos microorganismos que viven en condiciones extremas así es que en México al menos en Chiapas y en el pico de Orizaba están buscando estos organismos para que sigan y bueno como saben se busca vida extraterrestre en las lunas tanto estas dos lunas que decía yo de Júpiter y de Saturno están cubiertas de hielo y hay mares en la profundidad y en las en los géiseres de estas lunas pues se ha descubierto materia orgánica y ya la ESA la Unión Europea está ya planeando la primera misión para ir a explorar la luna Europa de de Júpiter y miren ya se han descubierto planetas que van solos sin estrella por el universo y si son como Júpiter pues deben tener muchos satélites Júpiter tiene ya van 667 satélites que es una cosa increíble pero cuatro de sus lunas son muy grandes y Europa pues tiene hielo y agua en la profundidad así es que podría haber mundos tipo Saturno donde pudieran tener lunas como Saturno y que podían tener vida aunque no tengan estrella como saben las lunas de Saturno están calientes por las fuerzas de marea se están encogiendo y estirando y esto hace que el interior se mantenga fundido así es que se está buscando así como en la Tierra hay vida submarina a 7 kilómetros de profundidad pues en estos satélites también podría haber vida la que sigue por favor y no tienen servida como la nuestra como de ADN como se está pensando ahora en estas en estos compuestos que hay en las lunas perdón en la atmósfera de Venus seguramente saben que que en la superficie de Venus nunca se pensó que podría haber vida porque la temperatura es de 470 grados la presión atmosférica es 90 veces la de la Tierra llueve ácido sulfúrico en Venus no se pensaba que podía haber vida sin embargo se acaba de descubrir un compuesto de fósforo fosfina en las nubes altas de Venus donde ya la temperatura es suficientemente baja como para que sobrevivan microorganismos no se han encontrado vida no se han encontrado estos microorganismos sin embargo las bacterias por ejemplo las de nuestra digestión cuando mueren generan fosfina y es lo que da el olor característico de nuestro excremento y se descubrió muchísima fosfina en las nubes estas de Venus así es que si hubiera vida en Venus podría ser como la nuestra o distinta y lo mismo en el resto del universo si la vida fuera toda de ADN como la de la Tierra pues se piensa que tal vez hubo un evento de formación de vida que se fue dispersando por el universo se se podía transportar vía asteroides o meteoritos o cometas en fin pero si es diferente pues podría haber habido muchos orígenes de la vida distintos en el universo y por eso este hallazgo de Venus es tan importante y por eso pues ya hay muchas naciones que están rediseñando sus proyectos de exploración espacial para ir a Venus la que sigue por favor bueno ya no tiene ningún sentido muchas gracias gracias por la invitación bueno pues a ver ahora creo que si había una preguntita ve que apareció ahí abajo aquí está en Marte ¿cómo serían los seres risos en casa de montarse vida? ah pues me están buscando en varios lugares en el polo sur debajo del polo sur se encontró un mar de agua salobre que está como a 60 metros de profundidad una un mar tipo del mar muerto donde también hay algunos tipos de microorganismos así es que se piensa que podría haber algún tipo de bacterias o microorganismos ahí y lo otro que se está buscando es que una de las ondas norteamericanas va a ir a porque parece un delta de un río seco tan de cuenta como como el sitio donde están los dinosaurios en el desierto de Coahuila donde había en el pasado un delta de un río y por eso hay una cantidad tan enorme de restos fósiles de dinosaurios así es que ahí en ese eso que parece ser el delta de un río el seco va a ir esta sonda va a tomar muestras que se espera que después pueda retornar a la tierra con una nave subsecuente pero por el momento va a va a analizarse esas esas muestras para los 50 fósiles o o si hay elementos que indiquen la presencia de vida como la presencia de de oxígeno creo que había otra pregunta por ahí si hay varias otra es cuáles son los principales biomarcadores que se buscarían en otros planetas de Belén Magaña el oxígeno el oxígeno el metano pues ahorita la fosfina con esto de de Venus que no se pensaba que habrían tantidades tan importantes ahora hay hay eventos naturales que producen la fosfina por ejemplo en en Júpiter pues también se produce en las profundidades de Júpiter la presión es tan alta que se produce fosfina y la turbulencia de la atmósfera de Venus perdón de Júpiter lo lleva a la superficie pero en Venus fue increíble encontrar esto tiene muchos comentarios de agradecimiento también dice Aníbal Ricardo que muchas gracias por la charla puede ser que la teoría de la panspermia se haya dado en todo el sistema solar y la vida se haya desarrollado donde las condiciones hayan sido favorables por supuesto por eso es tan importante esta cuestión de Venus si de veras fuera idéntica la vida ya que acá es que algo la transportó y ahora que se acaba de encontrar que en la luna hay óptido de hierro pues también algo pudo haber pasado seguramente saben que la luna no tiene atmósfera y casi no tiene agua más que estas cosas que mencioné antes y además incide directamente el viento del sol que son núcleos de hidrógeno y si hay hierro no se oxida porque si hubiera oxígeno libre pues el hidrógeno se combinaría con el oxígeno para formar agua y no se oxidaría ese hierro sin embargo pues la luna pasa por la cola de la coraza magnética de la tierra o sea el sol produce un viento pero no llega a la superficie de la tierra sino la coraza magnética lo desviva y tiene una enorme cola la magnética la tierra cuando la luna pasa por ahí no tiene la coraza magnética de la tierra la protege y no llega el viento solar a la luna y entonces el oxígeno de la tierra evapora y llega hasta la luna y es lo que oxida el hierro de luna el lado que no vemos de la luna casi no tiene casi no tiene hierro oxidado porque pues la luna siempre nos da la misma cara así es que si hay oxígeno que llega hasta la luna pues podrían llegar microorganismos así es que si esto de la paspermia que mencionan podría ser factible como no tiene muchos adelante no se había desechado estas ideas pero ahora se han retomado con un vigor increíble muy bien tiene muchos fans están agradeciéndole mucho en los comentarios se los voy a reunir y se los mando como correo también hay otra pregunta que dice que por qué siempre se ve la misma cara de la luna eso es muy bonito a ver mi moniquita que tiene por aquí ay a ver si la puedo dejar amarrar ay perdónenme estoy tratada de desamarrar mi moniquita aquí está porque nos da siempre la misma cara bueno pues aquí está una muñequita y ustedes van a ser las estrellas y vamos a poner aquí a mi muñequita entonces mi muñequita puede dar vuelta sobre su eje y vemos que da vuelta sobre su eje porque le vemos un costado y la cara y el otro lado y podemos ver que está dando vueltas también se puede mover en círculos pero sin dar vuelta sobre su eje y esto lo sabemos porque siempre nos da la misma cara ¿verdad? entonces ustedes que son las estrellas van a decidir si la tierra se va a hacer ¿verdad?